El título del encuentro de hoy era docentes enredados, enredadas, las representaciones de las y los futuros docentes en las redes sociales. Y la verdad que en los últimos meses, no sé cómo fue su experiencia, pero con la aparición de la vuelta a las clases presenciales, porque clases, como bien sabemos, estuvimos dando todo el año pasado, cobró mucho peso cómo estuvieron representados las y los docentes en los medios. De vuelta aparecieron figuras tradicionales ya, del docente como vago, vaga, que no quiere trabajar, etc. Yo no voy a tomar temas de coyuntura, es decir, no voy a trabajar este tema en particular, si quieren podemos charlarlo y pensar algunos insumos, sino quería tomar un poco de distancia y traer algunas políticas un poco más asentadas en el tiempo, para que esta distancia nos permita tener una distancia analítica. Esta va a ser una charla política. ¿En qué sentido política? No política partidaria, sino de análisis de política pública. Y con eso paso a presentarme. Mi nombre es Agustín Ingrata, y soy el coordinador de la maestría en Políticas Públicas en Educación, que dirige Alejandra Virgín en la Universidad Pedagógica, en esta universidad. De hecho, Lidia es parte de esa maestría también. No sé si alguien más está ahí, disculpen si me mareo con los nombres. Ahí está. Ahí estamos. Perdón, porque estoy como host también, entonces tengo que poner a admitir, estoy como, vieron que cuando uno está en el Zoom y tiene que hacer dos cosas a la vez, la cabeza le explota. Entonces les decía, compañeras, que el encuentro del día de hoy va a ser una charla de política, de análisis de política pública. Nosotros, desde la UNIPE y en particular desde la maestría en Políticas Públicas en Educación, creemos que todo docente, una de las habilidades y saberes que tiene que tener es el análisis de políticas públicas y también las herramientas para poder interceder, producir y pensar en ese campo. Entonces, sin más, voy a compartir pantalla. Es la primera vez que comparto pantalla en el 2021. Ya esto es... Ay, hace tanto... Acá está. Disculpen. Y ahí voy a hacer, voy a apelar a su bondado, y que alguien me diga si efectivamente se está viendo la presentación. Porque yo ya me metí en este mundo y no sé dónde... Ya se ve, se estaba cargando, pero ahora se ve bien. Genial, genial. Bueno. Y aquí estamos, compañeras. Docentes enredados, un análisis de las representaciones en redes sociales de las y los futuros docentes. Y yo decía, bueno, me gustaría empezar esta charla con ustedes, digo, cuando pienso en docentes en redes sociales, ¿no? Ahí yo puse un collage de cuestiones que después vamos a desmenuzar con más detalle. Me gustaría que ustedes que piensen, o que me digan... Y perdón que voy a dejar de compartir porque me cuenta que es muy difícil no verles las caras. Me gustaría que me digan, cuando digo conversaciones en redes sociales, ¿qué fuentes, qué se imaginan? ¿Qué fuentes, si yo tengo que acceder a esas representaciones de los docentes en redes sociales? ¿Cómo entro? ¿Qué se les ocurre? Algo puede ser el posteo de, no sé, un político sobre una política estudiantil, puede ser un estudiante de la formación docente sacándose una selfie en el patio del profesorado, puede ser un ministro criticando una política de otra jurisdicción, puede ser un montón de cosas. Yo lo que intenté hacer es una analítica, separar estas distintas fuentes para tomar una de ellas y poder realizar un análisis de política pública. Vuelvo a compartir pantalla. Y como les decía, vamos a tratar de pensar en las distintas posibilidades que tenemos para tomar estas representaciones en las redes sociales. Lo primero que podemos ver, y que es súper valioso, son las voces de las y los futuros docentes en las redes. Miren este posteo. A mí me parece sumamente, la verdad es que me conmovió. Es un chico, digamos, todas las publicaciones que pongo son abiertas, por eso no borro los nombres, porque están abiertas a cualquier persona, no están para amigos o para amigas. Entonces por eso tomo la licencia de hacerlas públicas. Este chico, Teo Fernando, un estudiante del profesorado de primaria, pone una foto en su Instagram del diseño curricular de la provincia, que lo compró y lo anilló, una escena típica de los profesorados, y pone, habemos diseño curricular, futuro docente. Emoticones, corazoncitos. Acá, vemos esto. Esto es muy común de ver en las redes. Y no está, por favor, algo que quiero que quede claro. Cuando hablamos de representaciones, o cuando traigo ejemplos biográficos, no estamos emitiendo ningún juicio de valor. Estamos intentando ver qué de esto nos sirve a nosotros, como pedagogas, como pedagogos, como docentes, como agentes de la política pública, para pensar las políticas que habitamos. Esto que vemos acá es algo que hay toneladas en todas las redes. No solo de los profesorados, de cualquier carrera. Ese momento en el cual empieza el año, o en la formación docente en particular, cuando empiezan las prácticas o las residencias, y ese momento en el cual uno se pone el guardapolvo, el delantal, y se transforma, siente ese efecto que tiene muchas veces la vestimenta, como, bueno, hay mucho escrito al respecto, y se saca una foto. Otra de las cosas que encontramos en las redes, son un montón, un montón, un montón, un montón, de fotos sacadas por las y los futuros docentes, de ellos mismos, no en ejercicio, sino con la ropa de docente. Entonces, una primera posibilidad, dijimos, es indagar estas expresiones de los futuros docentes. Voy a frenar y voy a preguntar a Lidia, que le tengo un poco más de confianza, si se está escuchando bien por las moscas. A ver, o alguien que me ponga en el chat, para no hacer el... Sí, se escucha perfecto. Genial, gracias compañeras, compañeros. Listo. Entonces, dijimos, vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué recortes posibles podemos realizar para pensar las representaciones de los docentes en redes sociales? Un primer recorte, dijimos, son las voces de las y los futuros docentes. Si ustedes tuviesen que hacer un trabajo de investigación, o no, o un recorte, es ir por aquí, por las voces de las y los futuros docentes. Después podríamos pensar, ¿qué de, en ese recorte, qué podemos indagar? Un segundo recorte son las voces de las y los políticos sobre los futuros docentes. ¿Se entiende? Por ejemplo, aquí, tomé tres, hay toneladas de tweets o de posteos en Facebook, no tanto ni en Instagram, es más complejo, pero también, tomé uno de la reta, jefe de gobierno actual de la Ciudad de Buenos Aires, Bullrich, actual senador, ex ministro de Educación de la Nación, y Cristina de Kirchner, expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación. Entonces, de vuelta, si uno va al título de esta ponencia, diría, bueno, a ver, ¿qué vas a indagar, Agustín? ¿De qué van a charlar con las compañeras y los compañeros? ¿Sobre lo que las y los estudiantes ponen de ellos mismos en las redes? ¿O sobre las voces de las y los políticos sobre la formación docente? Yo primero presento las opciones y luego les digo para dónde se me ocurre que puedo ir, excepto sugerencias. El tercer eje para analizar las redes sociales es, que me parece fascinante, es los comentarios en los posteos de diversas notas ligadas a la formación docente. ¿Está bien? Todas y todos participamos de alguna forma en el... ¿Hola? ¿Alguien dijo algo? Perdón. Todas y todos participamos de alguna forma en alguna red social, ya sea con un like, ya sea con un comentario, y lo que es muy habitual es que el grueso del flujo comunicativo en la formación docente, en las notas sobre formación docente, se da en los posteos de las notas de los diarios. Miren, acá yo seleccioné tres notas sobre formación docente y algunos comentarios. ¿Se acuerdan del programa Seguimos Educando? Año pasado, todos lo conocimos, y en un momento, en una de las clases, no recuerdo si era de cuarto grado o quinto, una de las profes comete un error en un cálculo. También hubo otras menciones a los errores de ortografía. Entonces aparecieron cataratas de noticias sobre el error de la profe, y sobre todo, ese error como una puerta para cuestionar la formación docente. Esta nota de Clarín se titula Laura Sirovsky, la funcionaria a cargo del ciclo oficial, Seguimos Educando, señala, cuestionar la formación docente por esto es, en principio, apresurado. Y lo que es interesante ahí, es no tanto la nota, uno podría analizar la nota, la línea editorial, ya sea de Clarín, de Página, de La Nación, eso es otro laburo. Lo que es interesante es lo que se produce en los comentarios. Miren, acá, corré un poquitito, tiene 650 comentarios. Cada nota que aparece de formación docente, los invito a que encuentren en Clarín, La Nación, incluso en Página 12, que antes Página 12 era un poco menos interactivo, y ahora tiene bastante más interacción en redes, e incluso tiene los comentarios en el mismo portal. Es feroz la batalla que se da de comentarios en los posteos de noticias ligados a la formación docente. Entonces, repito para los que van llegando hasta ahora. ¿Qué estamos haciendo? El título de esta ponencia es Docentes enredados, representaciones de los futuros docentes en las redes sociales. Y dijimos, bueno, si quiero ver esto, tengo distintas formas de entrarle a las representaciones de los docentes. Una primera es ver cómo ellos se describen a sí mismos. Las y las voces de los futuros docentes en redes. Ahí podemos indagar y meternos en ese mundo. La segunda es ver qué dicen los políticos en las redes de los futuros docentes. La tercera puerta de acceso es pensar cuáles son los comentarios en los posteos de diversas noticias. Y acá estábamos ahora. Vamos a detenernos un poco en esta tercera. Mira, miren, leamos juntos... Uy, perdón. E interrúmpanme si quieren opinar algo. Es muy común que haya homogeneidad en los comentarios. Es un diálogo de reconfirmación. Lo que Han dice es la confirmación eterna del primer comentario. Y por ejemplo, dice así. Es una vergüenza. Estoy leyendo el comentario de Mónica Grau frente a los errores que sucedieron en Seguimos Educando. Es una vergüenza. Los maestros son patéticos. Tratan a los niños como tontos. Exageran gestos, gritos, actuaciones ridículas. Ni hablar de los errores que cometen. Ese es un comentario. Y el de al lado es más interesante porque trabaja el tema de la formación docente. Dice así. Los terciarios de formación docente deben mejorar. Cualquiera se recibe de docente, ¿no? Cualquiera se recibe de docente si uno analiza una cuestión más estadística, es algo que está presente en todos, todos, todos los comentarios o en muchos de los comentarios en redes sociales sobre notas ligadas a la formación. Le dan el título a cualquiera. Da igual si rendís un final individual en grupo guitarreando. Evalúan con el mismo criterio a aquel que estudia, relaciona e integra contenidos que a aquel que copia y lee un afiche. Estoy leyendo el comentario de Analia Gabriela Claveria. Lo leo así porque son comentarios que hicieron públicamente, ¿no? No es que estoy tomando algo del ámbito privado de ellos. Lo viví cuando estudiaba. Soy testigo de aquella incoherencia. Los terciarios deben exigir más. Nada de eximirse con cuatro. Hay que subir el nivel. Bueno. Veamos otro postero. Este, a propósito, elegí uno de Clarín, uno de Página, y uno de La Nación. Bueno, esta nota de Página habla sobre el video de Soledad Acuña, no sé si lo vieron, es reciente, hace menos de dos meses, o no, un poquito más quizás, tres meses, donde Soledad Acuña hace una descripción basada, bueno, en su impresión, más en algunos documentos, sobre el perfil de quiénes son los nuevos en la docencia. La nota se titula El violento discurso de Soledad Acuña, es una nota que está bien editorializada, es clara la posición de Página al respecto, uno puede estar de acuerdo o no, pero es muy evidente, y dice así, la ministra de Educación porteña volvió a apuntar contra los institutos de formación docente como uno de los problemas fundamentales que atraviesa la educación pública. Pero esta vez señaló directamente a las y los maestros. ¿No? Y ahí el comentario de Mónica me parecía que valía la pena recuperarlo, porque se genera un debate. Señora, usted realmente sabe muy poco sobre educación, menos aún de lo que amor al trabajo, de lo contrario, usted cuidaría el suyo informando, y además, y principalmente, no denigrar a la gente. Sea eso, no le da ningún título. Yo diría que usted vuelva a replantear sus estudios y la imagen que debe tener como trabajadora para la sociedad. Y ahí le contestan abajo, si sos tan buena, ¿por qué te sentís tocada? Y ahí empieza todo un intercambio de 40 mensajes entre estas dos personas en torno a las palabras de Acuña. Entonces, a mí me parecía interesante esto, porque en página, a diferencia de Clarín y La Nación, lo que identifique es que sí aparecen debates en los comentarios, donde aparecen posturas antagónicas. La gente debate, no sé si, no podemos dar cuenta de esto, pero aparecen posturas que pelean mucho en la nota del título, la editorial del título, pero en La Nación y Clarín, por lo general, es bastante más confirmación de lo que la nota adelanta. Siguiente, ah, esta es fantástica, esta es de La Nación, dice, un genio, se llama Marcelo Salas y vive en la localidad de Villa Mercedes, San Luis. Con 35 años se está cursando tercer año del profesorado de matemáticas en el Instituto de Formación Docente y Continua. Es un chico que enseña matemática en una plaza para los que no pueden pagar clases particulares. Le dicen, felicitaciones, con más gente como él saldríamos adelante, independientemente de las malas políticas. Genial. Y ahí, Malen Lesser dice, la educación le debe garantizar el Estado, no un héroe. Basta de romantizar el desastre. Y ahí se genera todo un debate de 41 comentarios sobre esta idea de la presencia del Estado versus los casos individuales que ayudan a estos chicos a estudiar matemáticas. Entonces, ¿por qué vimos esto? Porque es otra forma de ver cómo aparecen las y los futuros docentes en las redes sociales. Las y los futuros docentes no aparecen solamente cuando se sacan una selfie o cuando un político habla de ellos. Las y los futuros docentes aparecen en las redes cuando los diarios publican las notas y en los comentarios de los diarios se genera un debate extremadamente rico y potente. Fíjense que todas las notas que les estoy mostrando tienen 400, 600 comentarios. No sé qué les pasa a ustedes en sus redes, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, pero es difícil encontrar este nivel de intensidad en el debate y se produce por lo general en las noticias. Pero, como yo les dije, vamos a encontrar una cuarta fuente. Una cuarta fuente para pensar es el título de este encuentro que tenemos hoy aquí. Los posteos de los ministerios en torno a las políticas estudiantiles de la formación docente. Recapitulo, y disculpen si soy muy pesado yendo para atrás, pero siento que está bueno repetir para quienes van aterrizando. Dijimos, para entender cómo aparecen los docentes en las redes podemos ir a cómo ellos y ellas se presentan, a cómo los ven los políticos o cómo al menos los ven en las redes o en las notas de los diarios y los comentarios, pero un cuarto punto es cómo los propios ministerios hablan de los futuros docentes cuando cuentan sus políticas estudiantiles. ¿Está bien? y aquí por ejemplo tengo tres ejemplos. Un ejemplo de Nación, un ejemplo de la Provincia de Buenos Aires y un ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires. El ejemplo de Nación lo dejo porque lo vamos a trabajar después. El ejemplo de la Provincia de Buenos Aires paso a leerlo. Esto es de la Dirección Provisión de Educación Superior, es del año pasado, el 24 de marzo. Y dice así, el 24 de marzo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia nos convoca especialmente como enseñantes, como responsables de la transmisión de lo que produjeron las generaciones que nos precedieron a las nuevas. Una transmisión que le haga espacio a la libertad. Compartimos aquí con ustedes voces de futuras y futuros docentes de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de una jornada que nos llama a reflexionar esta vez desde nuestras casas. Empezaba la pandemia, qué increíble que estemos llegando a marzo de vuelta. Y ahí hay un video. Lo que es interesante acá es que la Provincia de Buenos Aires decide mostrar las voces de las y los futuros docentes en torno al 24 de marzo. Es una forma también de cómo los ministerios deciden mostrar a las y los futuros. Cuando deciden mostrar algo también deciden ocultar otras voces. La ciudad de Buenos Aires. Está la foto de esta chica que no es de secundaria, es de un... de un profesorado de educación física que tienen como una ropa deportiva. Lo aclaro porque parece una chica de secundaria. No, es de un profesorado de la ciudad de Buenos Aires. Empieza diciendo, entre comillas, la voz de la estudiante. Me ayudó a entender dónde estoy parada. Así dice Sasha Almar sobre el programa Docentes Aspirantes, creado para orientar a docentes recién recibidos. El programa se brinda tanto para establecimientos públicos como privados. Sasha participó de Docentes Aspirantes en el ISEF y todos los ingenieros donde estudió el profesorado de Educación Física. Actualmente ejerzo la docencia en instituciones privadas, bla, bla, bla. Bien. Voy a frenar acá. Y les hago esta pregunta y freno la transmisión esta y vuelve mi cara. ¿Se les ocurre algún otro afuente? ¿Qué nos permite indagar cada una de las fuentes presentadas? Y acá vuelvo al Zoom donde dejo de... Ah, estoy ya. Si les vuelvo a ver acá. Buenísimo. Entonces, freno acá. ¿Qué es lo que vimos? Estas cuatro fuentes. Las voces de ellos mismos, lo que dicen los políticos, lo que aparece en los diarios y los comentarios, y esta fuente más extraña, o al menos para mí, o yo la quise presentar en esa clave, una fuente extraña que es cómo los ministerios representan las políticas y en esa representación de las políticas aparecen las y los futuros docentes. En el encuentro de hoy, yo lo que quiero que trabajemos es este cuarto punto. ¿Está bien? Este encuentro tiene una duración de una hora y cuarta aproximadamente. Lo aclaro porque no lo dije antes. Mil disculpas. Me interesa que pensemos esto y les voy a contar por qué. Como yo les dije, yo soy coordinador de la maestría en Políticas Públicas en Educación. Y lo que me parece crucial es encontrar en esta fuente, en esta cuarta fuente, elementos para pensar las trayectorias de las políticas. ¿Está bien? Cuando nosotros analizamos las políticas hay una visión muy común que es pensar la política desde la lógica de la implementación. Disculpen. Disculpen. Te muteaste, Agustín, me parece. No se oye. Desde el momento en que tomaste ya quedó. No se escucha. Hola. Hola. Ahora sí. Ahora sí. ¿Volvimos? Ok. Bueno, buenísimo. Recapitulo en un chiquitín, no mucho igual. Entonces, lo que estaba tratando de decir es, bueno, delimitar nuestra área de investigación para la jornada de hoy. De indagación, vamos a ser más humildes también. Si no, la área que nos interesa acotar ahora es ver cuando tomamos los posteos de las redes sociales de los ministerios, qué información nos dan los ministerios de las políticas que los textos de la política no nos dan. Por ejemplo, cuando un ministerio da más información en las redes sociales que en los textos legaliformes de la política, ¿qué sucede? Bueno, aunque ustedes no lo crean, hay toneladas de ejemplos de políticas que legalmente son muy chiquitas y en redes son muy grandes. Y vamos a contarles un ejemplo de eso. Paso a mostrar la pantalla y seguimos construyendo nuestro problema de investigación. Bueno, delimitemos el área de la indagación. En esta conversación nos interesa detenernos en los posteos de los ministerios en torno a políticas estudiantiles de la indagación. Se cortó el audio. Agustín, te volviste a silenciar. ¿Qué queremos decir con esto? Dos cosas. Primero, que esta es una mesa sobre política pública educativa. ¿Está bien? En ese sentido se inscribe todo lo que estamos charlando en vistas de una mayor comprensión de las trayectorias de las políticas. ¿Está bien? Y nosotros creemos que si ponemos el foco cuando vemos cualquier política educativa en cómo esa política educativa es representada en las redes por los ministerios, podemos encontrar información crucial para la comprensión de la misma. ¿Está bien? Vamos a tratar de demostrar eso. Esa es la hipótesis. Es decir, nos interesa aproximarnos a los posteos en redes de los ministerios como parte de un análisis de la política pública. ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué creemos que esto es interesante? Uy, disculpen. Lo creemos por tres motivos. Primero, porque así podemos identificar mejor la trayectoria de la política. Ahora vamos a hablar un poco qué es eso. Segundo, para pensar algunas notas de nuestra sociedad. Digo, cuando pensamos en cómo las y los futuros docentes son representados, también ahí me animo a pensar, cuando en general la sociedad es representada en redes sociales, hay un montón de cuestiones sobre la cultura digital, la cultura visual, que emergen, que vamos a charlar un poquitito hoy. Y por último, para recuperar discursos y prácticas que abonan a la construcción de las posiciones públicas docentes. Hay un montón de materiales teóricos en los cuales yo baso mi trabajo, los voy a avanzar, digamos, al que le interese, después en todo caso puedo facilitarle dicha información, pero me parece que hay algo que a veces es muy común en redes, cuando uno se hace el análisis en redes sociales, que hay como un análisis que se olvida del contexto en el cual están inmersos estos posteos. A veces cuando son transformaciones tan recientes o en las cuales estamos todos embebidos, uno se olvida de describir y pensar el contexto. Cuando el contexto es tan reciente uno lo tiene naturalizado y no lo describe. Y a mí me pareció interesante que pensemos un poco ese contexto. Y me pareció interesante pensar ese contexto en tres dimensiones. Las intervenciones en redes sociales tienen un etos político-comunicacional, un marco en la cultura digital y un marco en la cultura visual. Para quien le interese profundizar sobre la política comunicacional de esta época, sobre el marco de la cultura digital y sobre el marco de la cultura visual, les recomiendo profundamente distintos autores que ahí están enunciados y que en la bibliografía que están en esta presentación pueden acceder a los links completos, etc. Pero me gustaría también detenerme en algunas características distintivas de estos tres puntos. En primer lugar, cuando hablamos del etos político-comunicacional, uno no puede pensar que el etos político-comunicacional de la gestión anterior de la gestión actual es el mismo. De ninguna manera. Ni de la ciudad, ni de Neuquén, ni de Entre Ríos, ni de Chaco, ni de Tierra del Fuego. No. Hay características regionales muy específicas. Sin embargo, hay tendencias que Belotti, Bomaro y Morreci en el famoso libro Mundo Pro describen ligada a la coalición Cambiemos. Nosotros en el día de hoy vamos a trabajar con dos políticas concretas, chiquititas, vamos a ver cómo son representadas las y los futuros docentes, y son dos políticas de la gestión de Cambiemos. ¿Está bien? ¿Quién quiera traer a otros ejemplos? Bienvenido. Entonces, ellos nos van a decir que a la hora de comunicar en redes aparece todo el saber técnico publicitario con discursos anecdóticos y discursos emotivos basados en imagen. Sucede algo que para mí está muy presente, no sé si les pasa a ustedes, que pareciera que en redes ellos van a decir hay una pasión por comunicar. Esta pasión por comunicar es como una necesidad de contar todo. No sé si alguna vez estuvieron viendo en redes de distintos ministerios es como una necesidad casi de el vivo, el minuto a minuto, de esa, yo lo llamo, bueno, yo lo llamo a otras personas, como un gran hermano constante del desarrollo de la política. Que se cuenta constantemente todo lo que se hace y se deja de hacer en la política. Perdón, en esto estoy con el celu también y me mareo. En segundo lugar, el marco de la cultura digital en el cual estamos inmersos es muy interesante ahí, para quien guste, sumarse a la obra de Byung-Chun Han, filósofo alemán, ya casi, porque está en Alemania hace mil años, nacido en Corea, y él describe, es muy criticado también acá en Argentina por una obra hermosa de una filósofa grosísima como es Greco, que hizo una compilación que se titula ¿Por qué no leer a Byung-Chun Han? También se la recomiendo. Al margen de las críticas, para mí son muy valiosos sus aportes, y él habla que en la cultura digital, en la cual nuestros posteos en redes sociales se inscriben, hay una dilución del pato de la distancia, ¿no? Pareciera que todos podemos escribirnos con todo, ¿no? De hecho, en el posteo que les mostraba sobre Soledad Acuña, quien le escribe, quien le contesta en el comentario de Página 12, le escribe como si le estuviese escribiendo Acuña, ¿no? Le dice usted, señora, o en las redes, que políticos de distintos partidos se escriben hablándose por más que no se contesten, ¿no? Digo, hay una dilución, hay una, sí, una dilución de la distancia, donde todo parece que estamos en el mismo plano. Eso es mentira, obviamente, ¿no? Está esa creencia, pero hay distintas formas de jerarquizar las distancias. Y la cultura visual, me parece que es muy importante tener en cuenta algunas cuestiones de nuestra época que no sucedían en otras, que es que hoy hay una creación y circulación de imágenes con volúmenes imposibles de pensarse hace años, ¿no? No es que ahora solo hay más imágenes que antes. Esa diferencia cuantitativa se transformó en cualitativa. Nuestra forma de entender el mundo está basada en las imágenes ahora. Es un mundo visual. Otrora no era así. Y dentro de ese mundo visual hay una estética hegemónica que es la estética de la selfie, ¿no? Cuando yo les mostraba las fotos de las y los futuros docentes se sacaban la selfie, ¿no? Digamos, la selfie es la herramienta hegemónica de nuestra época. ¿Está bien? Ahora, la selfie se define... ¿Qué es lo que define una selfie? El otro día pensaba eso. Y que la selfie la toma uno, ¿no? Es, yo quiero que me veas así porque yo hice click en esa foto. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto en cómo los docentes son vistos. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo que todos conocemos. Miren, ¿Quién no conoce el caso de Unicaba? Voy a volver un segundo a ver si estamos todos vivos. A ver. Sí, estamos todos vivos, creo. Sí, ahí volví a ver sus caras, me alivia ver. Veo a Vanessa, a Florencia, a Lidia, que me hacen así, seguramente el resto también está por ahí escondido, escutan que no los veo. Entonces, les decía que ahora nos vamos a meter con ejemplos concretos de políticas y cómo las políticas representan a esos docentes. ¿Por qué nos interesa esto? Porque nosotros creemos que la forma en que las políticas públicas en educación representan a los docentes no sólo ofrece, como literalmente estoy diciendo, una representación inocua de los docentes. en esa representación de los docentes se produce un acto performativo. La política se crea a sí misma. Miren esto. Vamos con Unicaba. ¿Se acuerdan 2017? A ver, ahora sí vuelvo a compartir. En 2017 se crea la Unicaba. No se crea, perdón. Error mío. Se inicia la campaña mediática de Unicaba. Un día en noviembre se produce una operación con tres patas. La primera es tanota en Infobae. Crearán la primera universidad para docentes de la ciudad y desintegrarán los 29 institutos de formación. La segunda es este tuit, no sé si lo ven allí, de Horacio Rodríguez Larreta con una pregunta medio retórica para el común denominador. Yo me acuerdo que mi abuelo me dijo pero vos no estás de acuerdo con que la carrera docente sea universitaria. Donde Larreta pregunta y también llamaron por teléfono preguntando si estaban de acuerdo o desacuerdo con la formación docente universitaria o terciaria. Y la tercera fue un PowerPoint que circuló cinco o seis slides con determinadas características del perfil del perfil del docente del docente Ustedes miran ¿por qué esto que apareció en redes es importante y constitutivo para la política? Porque acá sucede algo importantísimo. La política empieza a existir en redes sociales. No había nada escrito. No había una ley, no había un borrador, no había un documento legaliforme ni un debate interno en ninguna comisión. Entonces en estas políticas que vamos a ver algunos lo llaman como un caballo de troya, etc. No estoy diciendo que son inocentes y no sabían cómo iba a ser la política. Sin embargo utilizan las redes sociales como una primera puerta para la constitución de la política. Entonces lo que pasa en las redes no es una representación de lo que ya es el texto legaliforme de la política. No había nada. Cuando les digo no había nada, no hubo nada por seis meses. Recién a mediados del 2018, un poquito antes, seis, siete meses después, hay un marco legal para entender lo que es la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Estén o no de acuerdo, no estamos hablando del contenido si unicaba sí, unicaba no. ¿Está bien? En mi caso unicaba no por muchos motivos, pero al margen de eso, lo que es interesante es la operación. La operación es, primero, las redes, y esos posteos en redes constituyen a la política. Por lo general, cuando uno piensa la comunicación, la comunicación tradicional de la política pública, es al revés. Es, bueno, tengo una política pública, y luego pienso cómo la comunico. ¿No? Pero en estos esquemas que estamos viendo propios del siglo XXI y de un etos partidario particular, lo que sucede es inverso. Es, primero, la pieza comunicacional, y la pieza comunicacional constituye la política en sí misma. No sé si se entiende lo que intento decir o si estoy exagerando algo que para mí ya lo pensé mucho y es obvio, pero esa operación algo de suerte con la fundación dice Lidia. ¿Querés contar Lidia? ¿Puedes interrumpirme Lidia? Me tomo un poquito de agua, de paso. Dale, yo lo asocié con el tema de la fundación Mauricio Macri que planteaba que planteaba a nivel mediático comunicacional una formación de directores, abocarse a la educación, eso generó mucho revuelo, varios días de noticias y finalmente no estaba ni registrada la fundación. No había nada. Puede registrarse y puede tener ese objetivo y es válido, pero cuánto generó previamente y realmente parecía también como una operación mediática para ver cómo responde la sociedad ante la propuesta. Sí, que no estamos está buenísimo lo que decís, Lidia, tal cual, y no es una cuestión valorativa, obviamente, después uno tiene su posicionamiento político y ideológico y al margen, pero es una forma, lo que interesa acá es ver que es una forma de construir la política distinta a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Digo, y está muy ligado también a las cuestiones del marketing, donde los focus groups, donde primero se testea y después se construye, ¿no? Digo, hay algo de esto, pero lo que es interesante es que acá, por lo general, nos hacen creer o está esa intención de estoy testeando y en función de lo que testeo construyo, y en realidad no es así, porque ese testeo ya marca el vector de la política, ¿está bien? ¿Sigamos? ¿Alguien habló? ¿Alguien quiere opinar? Yo, perdón. ¿Flores? Sí, perdón. De acuerdo a lo que vos estabas planteando recién, Agustín, me parece que eso que te iba a decir que vos lo comentaste recién, que en realidad es un... ellos se manejaban, digamos, con estrategias o alineamientos del marketing, ¿no? En realidad, su propuesta siempre, desde la campaña hasta las distintas políticas como de ser públicas, se manejaban con las estrategias del marketing que tienen que ver con esas ideas, ¿no? Primero la comunicación para luego llevar a cabo, si es que se llevaban a cabo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es como decís, Flor. Perdonen, Agustín, perdón, porque me están escribiendo por acá. Ok. ¿Alguien sabe si? Porque me están escribiendo gente que no puede entrar. ¿Alguien sabe si les pidieron algún código para entrar, más allá del código común? No, todo bien, ¿no? No, pero la verdad es que hubo algunos problemas con las inscripciones. Yo me inscribí en otras charlas que nunca recibí el enlace y aunque escribí al mail de esta secretaría puntual de esta propuesta, no me respondieron. Sí, estuvo complejo, Ingrid. A mí como también quise participar de otras conferencias y me costó. Después pude entrar, pero estuvo difícil. Yo recibí dos números para entrar y quizás la gente que quiere entrar no puede si no tiene ambos números. ambos simultáneamente me entraron. No, no, yo entré con uno solo, no hubo problema, pero bueno, me juro que a vos te dieron dos cupos y te dieron dos números y otro de ahí. quedará grabado, se está grabando, después veremos, una lástima no poder compartir con las otras colegas la charla, pero seguimos, disculpen, porque no sé cómo solucionar, la verdad. Bueno, volvamos. Les decía, vimos esta operación, veamos esta operación de Unicaba, donde se prioriza la representación en los medios y en las redes para luego construir la política, ¿no? Insistimos, esta operación no es inocente, pero es una forma de pensar la política distinta. Vamos ahora a compartir pantalla y trabajar con dos ejemplos muy concretos y sí ver posteos en las redes en forma detallada. Agustín, mientras compartís eso, si te parece, pero va, te pongo en el chat el enlace con el que yo entré a esta reunión. Dale, y lo comparto. Si alguien puede acceder y si no importa que sea repetido, ese fue el enlace en el mandor a mí. Genial, ahí lo envío por WhatsApp a un par de personas que me están escribiendo por eso. Bueno, no sé si conocen la propuesta Elegí a enseñar, si alguien es de la Ciudad de Buenos Aires, voy a trabajar con una propuesta de la Ciudad de Buenos Aires y una propuesta nacional. Ambas, como les dije a propósito, tomando un poco de distancia de la coyuntura actual, son políticas del 2017 y el... las dos del 2017, una arrancó el 2016 y otra del 2017. Esperen que... Dios, la lateralidad de mandar un WhatsApp y hablar definitivamente no es mi logro 2021. Ahí está, listo. Les decía, Elegí a enseñar, para quienes no lo conocen, es una política de la Ciudad de Buenos Aires, que es una experiencia que organiza el Ministerio de Educación, donde se convoca a las y los chicos de los últimos años de la secundaria para que hagan prácticas educativas. Es una carrera de promoción del profesorado, ¿está bien? de distintos profesorados. Lo que es interesante acá es que cuando yo me pongo a indagar esta política, encuentro cómo los chicos son representados en las redes, me pongo a ver todos los videos, encuentro todos los tweets y los posteos que aparecen acá en la reta, poniéndose con los egresados de la política, posteos de agrupaciones docentes criticando esta política de elegir enseñar y acá quiero que nos detengamos. El elegir enseñar, el eslogan de elegir enseñar es que te conviertas en un líder educativo. Utiliza el término del líder, ¿está bien? El término del liderazgo habla de cierta representación de las y los futuros docentes que en la tradición argentina no es habitual, ¿no? sin una carga valorativa, la noción de liderazgo en la literatura pedagógica argentina está asociada a ciertos documentos de organismos internacionales que se corren de nuestras prácticas pedagógicas. En otros países la idea de liderazgo es algo completamente naturalizado en el mundo de la educación. Por eso señalo que depende de un motivo, si uno se va a Perú o a Chile, no es para nada disruptivo pensar en términos de liderazgo, ¿no? Es algo del acervo del vocabulario pedagógico completamente habitual incluso en sectores progresistas. Habla todo el tiempo de la idea de una vocación, ¿está bien? De la vocación en lugar de una profesión y se les da un dinero a los chicos por participar, ¿no? Pero, al margen de todo esto, lo que les quiero contar es lo siguiente. Cuando esta política inicia en 2017, empiezan los pedidos de información por parte de la legislatura al Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, de los opositores al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, diciéndoles, bueno, estamos viendo en las redes sociales que ustedes ponen fotos del jefe de gobierno dando títulos de líder educativo, fotos de chicos en escuelas haciendo prácticas para ser futuros docentes. Pero no hay ningún decreto de la Ciudad de Buenos Aires sobre esto. No hay nada. Entonces, en esta política que les estoy mostrando, sucedió exactamente lo mismo que sucedió en Unicaba. ¿Está bien? La legisladora Poliak, con otra legisladora porteña, que se me fue el nombre ahora, disculpen, genera en la Comisión de Educación de la Ciudad un pedido a la Ciudad de Buenos Aires para que regularice esta situación. Porque había un proyecto que estaba hace un año y medio y el único documento que sustentaba la política eran los posteos en Facebook y Twitter del Ministerio sobre esto. Entonces, ahí de vuelta vemos esta operación. Los posteos en las redes ahí tienen un peso mayor todavía, porque no son lo que constituyen la política, son la política. No estoy negando la realidad material de las cosas. Los chicos iban a las escuelas, los chicos recibían el título, los chicos recibían su estipendio. Ahora, lo único que fundamentaba y hacía pública la política eran los posteos en las redes. No había ningún marco que las sustente. De vuelta, un año después, un año después y por pedido de los partidos opositores, generan un decreto que regula está este programa. ¿Está bien? De vuelta, esta operación donde primero son los medios, luego es la norma. ¿Está bien? No es inocente esto, no es que se olvidaron, es que la política se fue construyendo de una forma muy sobre el pucho, pero sobre el pucho no quiere decir que sean improvisados, ¿se entiende? Hay una decisión intencional de construir la política de esta forma. Han va a llamar, esto para que le interese leer a Byung-Chun Han, que recomiendo profundamente, aparte es muy provocador, habla de la construcción de la política a demanda. Vivimos en una sociedad, va a decir él, donde necesitamos creer, porque en realidad no la construimos así, pero él dice, necesitamos creer que nosotros, que la política se construye como yo le voy diciendo al gobierno que se tiene que construir, ¿no? es linda esa sensación de la democracia directa donde voto en un tweet y se crea lo que yo quiero, ¿no? De hecho, hubo muchas propagandas no solo en la ciudad de Buenos Aires, también hubo nacionales, y no solo del PRO, también hubo otras gestiones, donde pareciera que el ciudadano es quien determina cómo es la política. Y acá, no me quiero poner en verticalista, pero hay toda una mirada sobre la importancia de la distancia entre el político y el ciudadano, ¿no? Ahí vi un Chun Han, para el que le interesa, dice, bueno, cuando se rompe el pato de la distancia, lo que sucede es que la política muere, porque el político es aquel que le anticipa al ciudadano, ¿no? Problemas y soluciones que difícilmente este puede haber, y no porque sea tonto, sino porque están en lugares distintos. Y se crea esta falsa horizontalidad, donde parecía que todos participamos en la creación de la política, que en realidad es una ilusión, es una... Las redes, lo que genera, es una falsa creencia de horizontalidad, ¿no? Él dice que es falsa. Entonces, volviendo al power. Esperen que hubo. En esta política que en esta política elegí enseñar, identificamos a la vocación, ¿no? Hay como tres núcleos problemáticos. El sentido de vocación involucrado en la propuesta, la cuestión de la transformación en el educativo, digamos, vos te recibís de líder, y el estímulo monetario. Esas son como las notas principales. Y acá sucede lo que les decía, ¿no? Digo, un año después de la política, ahí están los nombres, las diputadas, no me acordaba, perdón, Nociglia, Penaca y Pocoic, le piden a través de la Comisión de Educación que den cuenta de esta política que se venía desarrollando hace un año y medio y solo se tenía noticia de ella a través de las redes. O eras un pibe que participaba de la formación docente, o eras un ciudadano de pie que solo te enterabas de esta política a través de las redes sociales. No había nada en el medio. Y efectivamente, luego de este pedido, la ciudad responde y crea un decreto donde regula esto. ¿Está bien? Se regula, de ahí lo paso un poquito más apurado, y con esa regulación podemos pensar una conclusión, ¿no? Y paso a leerla. Sostenemos que un año después de la puesta en marcha y con varias camadas de egresadas y egresados, esto no lo digo yo, están en el Twitter y en el Facebook de la red Ayacuña, se presenta a través del boletín oficial un texto legal y formes robusto que describe la propuesta de la ley que enseñaron. Sin embargo, la información pública de la política y la forma en que la política se construyó en las redes no se vieron modificadas. En este sentido, podemos suponer que la resolución cumple con una demanda necesaria, pero que no configura ni afecta la política en sí misma. Es decir, el hecho de que salga la resolución, lo voy a decir a lo bruto, importa tres cominos, porque la resolución repite lo que ya se venía haciendo. No es que sea poco. Lo que es llamativo es que el verdadero texto legal fueron las redes. El verdadero marco pedagógico estuvo en las redes. Entonces, estamos viendo que lo que sucede en las redes, en algunos casos, no en todos, no en todos, tiene un valor que antes ocupaban otros debates, otros documentos. Por eso, prestar atención a lo que sucede en las redes no es menor. Y acá los invito a ponernos un poco más teóricos, teóricas. Este concepto lo inventamos en un equipo y ancla en... Es un concepto que inventamos a partir del trabajo de la obra de Stephen Boll. Stephen Boll es un sociólogo de la educación británico que tuvo mucha recepción en América Latina y nos da herramientas para pensar las trayectorias de las políticas. Nosotros lo que creemos es que en estas políticas es importante pensar en el concepto de puesta en acto mediática. Cuando hablamos de puesta en acto es como lo que Boll define como práctica, las prácticas de las políticas, el enactment, cuando la política se pone en acto, cuando empieza a girar la rueda. Pero nosotros identificamos que a veces, por ejemplo, esta política que podría ser de... Uno diría, bueno, ¿cuándo se pone en acto esta política de elegir y enseñar? ¿Cuando van los chicos a hacer sus prácticas a las escuelas? Y en realidad descubrimos que la política se pone en acto cuando aparece en las redes. Antes, el objeto comunicacional de las redes reflejaba la puesta en acto. Por eso, en estas situaciones tan extremas, nosotros decimos hay una práctica mediática que constituye la política. Paso a leerles las definiciones que desarrollamos a ver si les resultan claras o sirven para algo. Encontramos que en el caso de elegir y enseñar el peso del texto legal y forme tiene una relevancia cuestionable en la producción de la política. En la representación mediática de la política hallamos textos que performan la identidad de la misma. Habitualmente, la representación mediática de la política se asocia a los contextos de influencia o de producción de textos, pero no de las prácticas. En estos casos, creemos que la práctica en sí de la política, la puesta en acto, antecede lo que se entiende por práctica tradicionalmente. De ahí que estamos pensando en la idea de puesta en acto mediática y una definición puede ser la siguiente. Definimos a puesta en acto como, perdón, puesta en acto mediática como definimos a la puesta en acto mediática como a la constitución, construcción de sentido y recreación de una política a través de las prácticas mediáticas que se dan por fuera de los espacios de intervención enunciados por propuestas explícitamente. Preno y explico esto un poco. Ahí el perro me ayuda. ¿Qué quiere decir esto? La puesta en acto mediática es cómo la política se construye a sí misma por fuera de los espacios obvios de enunciación. Por ejemplo, si yo tengo una política que dice quiero promover la carrera docente en los chicos de quinto año, el espacio obvio de intervención va a ser cuando los pibes voy a las escuelas a charlar con los pibes de quinto año y van a hacer sus prácticas en otros niveles para, o cuando van a conocer los profesorados, ese sería el espacio obvio. Uno diría, bueno, ahí está la política. Pero, ¿qué es lo que estamos descubriendo? Que la política a veces no está ahí. Lo más importante de la política o uno de los espacios nodales de la política está en lo que pasa en las redes, en la puesta en acto mediática. La política solo puede ser entendida por lo que pasa en las redes. En el caso de Unicaba podemos entender, obviamente, después eso se transforma, pero Unicaba y Elegí Enseñar son dos ejemplos donde solo puedo entender las prácticas de las políticas a partir de las redes. Luego puedo avanzar hacia otras cuestiones de, a otras dimensiones de comprensión. Entonces, ahí me hice un power que dice, frenemos, ¿qué recorrido hicimos hasta ahora? Me gustaría que lo leamos y ver si vamos bien y contarles cómo sigue en los próximos 15 minutos. Frenemos, ¿qué recorridos hicimos hasta ahora? Bueno, por un lado indagamos las distintas fuentes para pensar las representaciones de las y los futuros docentes, ¿no? En redes sociales. Ahí vimos que podemos meternos con cómo ellos se muestran a sí mismos, podemos meternos en cómo los políticos hablan de ellos, podemos meternos a partir de los comentarios en los posteos de distintas notas, o podemos meternos como efectivamente realizamos a través de los posteos de los ministerios sobre las políticas estudiantiles, ¿no? Nos detuvimos en una de esas fuentes, estoy en el punto número dos, los posteos ministeriales sobre algunas políticas que involucren directamente a las y los futuros docentes. Tres, señalamos que para entender estos posteos es necesario tener en cuenta el etos político comunicacional junto con ciertas notas de la cultura digital y visual en la cual estos posteos se despliegan. Cuarto, señalamos que estos posteos son parte de la trayectoria de las políticas, es decir, analizamos los posteos, perdón, analizar los posteos nos permite analizar la política pública. Quinto, descubrimos que en algunos casos, como en el caso de Unicaba y en El Gienseñar, los posteos en redes ocupan un lugar central en la construcción de la política. Para dar cuenta de esto, acuñamos el término puesta en acto mediática. Y ahora, les propongo decirles cómo seguimos. Vamos a ver, veremos que los posteos, además de constituir a la política, abonan a la construcción de posiciones de docentes públicas de las y los futuros docentes. Entonces, vuelvo a frenar y ya los posteos un segundo. Ese fue el recorrido que hicimos hasta ahora. Todo este recorrido de decir, che, vamos a ver qué pasa con los docentes en las redes, nos sirvió para qué? Para ver que cuando uno mira lo que los ministerios ponen, puede entender las políticas desde otro lugar. En ese sentido, esta ponencia se inscribe en el análisis de la política pública. Por eso. Ahora, yo digo, hay otra cosa que podemos ver, que es que lo que ponen los ministerios en las redes, también me sirve para ver qué posición pública docente se construye de las y los futuros docentes. ¿Está bien? Vamos a analizarlo esto a través de una política nacional que fue compromiso docente. ¿Alguien la conoció? Porque duró muy poquito, un año duró. ¿Les suena compromiso docente? Si yo les digo progresar docente, ¿Les suena? ¿No? Progresar docente es más famosa. Compromiso docente fue una política rarísima en la historia de Argentina. Compromiso docente surge en el 2016, en el primer año de la gestión de Cambiemos a nivel nacional, y fue una política que intentó articular con el programa Aprender. Aprender sí lo conocen, ¿no? Las pruebas Aprender. Bien. Las pruebas Aprender lo que hacían a fin de año era evaluar a los alumnos del último año de nivel secundario y de primaria algunas cuestiones ligadas a prácticas de lenguaje y matemática, y se creó en el 2016 un cuadradito en el cual ellos podían poner si querían ser docentes. En caso de querer ser docentes y tener buenas calificaciones, podían acceder a una beca. ¿Está bien? Esto fue muy polémico en su momento, porque en la Argentina la tradición de las becas docentes nunca estuvo muy ligada a un examen y la calificación de un examen. No digo que esté mal o que esté bien, en otros países esto está completamente naturalizado. Si les interesa les puedo contar lo que sucede en Chile. En Chile hay un sistema completamente estandarizado de evaluación y en función de la calificación de tu examen, el SPU, que es el examen que cuando terminás la secundaria, vos accedes a un porcentaje de beca distinto. Si tu nota es más alta, tenés más beca, si tu nota es más baja, tenés menos beca. Donde hay un peso de la variable socioeconómica, pero el peso de esa variable socioeconómica es muy chiquitito en comparación a la nota. Es un 70% del puntaje que obtenés, es la calificación del examen, un 20% socioeconómico y el otro 10% es de tu trayectoria en la secundaria. Vamos a ver el caso de compromiso docente. ¿Está bien? Y vamos a ver, perdón, por qué compromiso docente nos permite analizar las posiciones públicas docentes. Pero veamos este concepto. Comparto pantalla y dice así. La categoría de posición docente se compone de la circulación de los discursos que regulan y organizan el trabajo de enseñar. Y se refiere específicamente a los múltiplos modos en que los sujetos enseñantes asumen, viven y piensan su tarea y los problemas, desafíos y utopías que se plantean en torno a ella. Este concepto, si bien yo lo tomo de Saudele y Vasilidades, Miriam Saudele lo acuña unos años antes. ¿Está bien? La categoría de posición docente es muy, 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 muy importante en el trabajo del análisis de la política pública. Porque nos permite poder ver qué imagen construyen las políticas de los docentes más allá de lo que los documentos legaliformes escriben. ¿Está bien? Miremos lo siguiente. Este es el logo de Compromiso Docente. ¿Les suena? ¿No les suena? Duró poquitito. Fíjense qué es lo que... Si tuviésemos que analizar el logo, ¿no? ¿Qué vemos? Vemos el lápiz, un elemento canónico, bien típico de la escuela tradicional. Tres palabras con tres tamaños distintos. Compromiso con una palabra... La palabra que pesa más es Compromiso. Escriba con una cursiva más canónica. Y abajo aparecen tres emoticones, ¿no? El refresh, el actualizar, que es el primero, un corazoncito y un me gusta. Entonces, cuando vemos esto, aparecen en el logo, hay elementos que también nos permiten pensar en cómo están pensando a los docentes, ¿no? Digo, hay una tensión entre lo tradicional del lápiz y la cursiva y lo nuevo, representado por lo digital y los íconos. Y sobre todo, hay un énfasis puesto en la idea de Compromiso. Y aquí aparecen notas que se generaron para las redes sociales. ¿Está bien? Esta nota fue creada estrictamente para difundir en redes sociales. Es una nota del portal Argentina GoVar. 3.000 nuevas becas para un compromiso con la docencia. Y miren cómo describen a la política. Nuestro sistema educativo necesita más docentes apasionados por su profesión. Una de las más importantes para el futuro del país. El objetivo es cubrir las necesidades de docentes titulados en todas las aulas, pero sobre todo, prestigiar e impulsar la opción por la docencia. 3.000 estudiantes de todo el país han sido seleccionados entre más de 12.000 candidatos a partir de sus calificaciones. Ocho puntos de promedio en la escuela secundaria. A su vez, la renovación de la beca exige tener todas las materias aprobadas. Se abre una nueva oportunidad para reconocer y acompañar a los jóvenes destacados con interés por la educación. Bien. ¿Saben cuánto duró esta política? Un año. Y les voy a contar por qué. Cuando se empiezan a anotar, se anotan de los 3.000, se anotan 300. Entonces, ahí hay una forma que es llamativa, por más que ahí publican que hay 3.000 anotados, eso es porque después tuvieron que cambiar la forma de convocatoria. Lo que es interesante es que deciden, de alguna forma, esa forma de convocar a los docentes, a los futuros docentes, no funciona. Porque de las 3.000 becas, solo 300 chicos de todo el país decidieron aplicar a ella. Luego, abre la convocatoria desde otro lugar, no rindiendo un examen, sino considerando el promedio de la secundaria, y ahí sí cubren el cupo. Pero veamos cómo son representados los docentes en esta política. Bien. Esperen que voy a abrir un video en YouTube para que lo podamos ver. Un segundo. Bien. Disculpen. Voy a ir a mostrarles un video de un minuto, que es un video de la política de compromiso docente, ¿está bien? Y escuchemos las voces de un tico que es un testimonio en primera persona, sobre cómo él vive la política. Tratemos de escucharlo sin juzgarlo a él, ahí se parece a una publicación de una convocatoria aspirante a una empresa, sí, hay una cuestión del etos empresarial muy fuerte. Miremos el video de este chico sin juzgar, a ver, no estamos, es muy delicado cuando uno trabaja con las personas que habitan la política, porque no estamos juzgando ni cuestionando sus expresiones, las estamos leyendo como elementos de la política, ¿está? Les voy a mostrar este video de este chico que cuenta su experiencia en compromiso docente. Bueno, hola, mi nombre es Néstor Gallo, tengo 22 años, estoy estudiando actualmente en la carrera de profesorado de Inglés porque me gusta el concepto de enseñar. Yo siempre nací en una área porque me ayudaba a enseñarle a mis compañeros de Inglés por lo que yo desde chiquito iba a un profesorado de Inglés entonces para mí el aprender nuevos idiomas fue más fácil. Entonces por medio de mi familia y otros contactos me recomendaron que me quiera un profesorado para perfeccionar lo que yo ya sé y aplicarlo como viene mañana. Bueno, la beca compromiso docente en mi opinión yo pienso que está bueno para aquellas personas que realmente necesitan el apoyo económico para este tipo de prácticas ya que está bueno por ejemplo por el tema de fotocopio o el tema de colectivo la verdad que está bueno es un gran aporte lo que hace el gobierno para comentar a los estudiantes a estudiar una carrera docente. Bien Díganme que escucharon algo por favor La cosa es interesante de este relato no es lo que él dice sino que el ministerio decide mostrar eso y no otra cosa ¿no? Cuando uno esto es una recomendación cuando uno trabaja en investigación a veces lo que es interesante de pensar acá es bueno ¿por qué el ministerio decide recortar este video y subir este video oficial en las redes oficiales del ministerio de educación de la nación? Esa es la operación que nos interesa analizar ¿está bien? No la cuestión biográfica de Gastón que sabía mucho inglés y que le decían como sabés tanto inglés tenés que ser profe de inglés ¿está? Agustín así de mal se escuchaba si se había subido ese video con ese ruido y toda esa escena como Bien y eso está bueno lo que decís Ingrid hay muchos ellos hicieron un hashtag está buenísimo eso que señalás hicieron un hashtag que se llamaba el hijo ser docente donde les pedían a los distintos participantes de las becas que se filmen a sí mismos entonces la calidad de los materiales es muy mala ¿está bien? y uno puede decir son inocentes no porque estaba toda esa idea de que yo soy el que estoy teniendo el poder del registro ¿no? esto Pyun Chung Han y Miss Roef que no les conté mucho de él habla del sentido del poder que otorga ser el que filma el video del que graba con las consecuencias de que se escucha para el culo la verdad es esa pero es una decisión del ministerio subir esto y con esa grabación en el hijo ser si ustedes ponen el hashtag en hijo ser docente hay muchos videos de chicas de inicial porque casi todas son chicas inicial las que subieron ese video no sé por qué porque este es un chico sateño de inglés y también la grabación es muy precaria ¿qué les iba a decir? entonces lo que interesa acá es bueno el ministerio decide mostrar esto ¿y qué está mostrando cuando muestra esto que no dice en la política? la política la política no dice quiénes son qué es importante para la docencia quiénes son los importantes para la docencia pero la política a través de las redes puede contar algunas cosas que el documento legal informe no cuenta eso es lo interesante el marco ideológico pedagógico de la política se termina de comprender con estos posteos ¿está bien? entonces volvamos al principio dijimos que nuestro objetivo como analistas de política pública es comprender las trayectorias de las políticas ¿no? entonces lo que estamos descubriendo es que en estos posteos de redes sociales por parte de los ministerios encontramos elementos que nos permiten robustecer esa lectura de la trayectoria ¿se entiende? entonces cuando uno encuentra en los posteos cosas elementos que en los documentos ni en los marcos curriculares ni en los textos legaliformes están uno dice bueno hay algo de la política que me estaba perdiendo cuando el ministerio decide mostrar a un pibe que dice yo como sabía mucho inglés piensen que para en muchos lugares estudiar inglés es un símbolo de estatus ¿no? no es menor que elija diga esa carrera porque es algo que por lo general se estudiaba en algunos lugares del país profundos solo se tenía acceso a través de academias privadas ¿no? y él viene con su compromiso a de alguna forma compartir aquello que él ya tiene ¿no? entonces este relato que yo les pongo como ejemplo hay toneladas hay un montón y todos coinciden en esto casi una visión de la docencia como vocación una visión innatista de la docencia ¿está bien? donde se tiene algo y el docente con eso que ya tiene que ya aporta va a comunicarlo a derramarlo sobre aquellos que no lo tienen ¿no? ahora esta lectura de la política ¿cómo la hacemos? porque los documentos pedagógicos y curriculares no dicen esto lo hacemos a través de lo que el ministerio decide mostrar en las redes entonces esto lo descubrimos de esta forma por eso los posteos en redes sociales de los ministerios tienen un valor crucial porque lo que dicen los ministerios en las redes muchas veces no lo dicen en otros documentos del ministerio entonces lo que pasa en las redes también es parte de la política tanto es así que como vimos en el caso anterior a veces es lo único que tenemos lo que sucede en las redes porque no hay marco curricular pero como que tuviésemos marco curricular como en el caso de la política esta que estamos analizando hay cosas que están en el marco pero que no están y otras que no y las descubrimos a partir de lo que pasa en las redes y esto que descubrimos que está acá nos permite ver la posición docente que tiene la política la posición de los futuros docentes qué mirada tiene de los futuros docentes porque a veces seamos honestos si uno se pone a leer los objetivos de distintas políticas estudiantiles son todas muy parecidas yo una vez hice un juego con un amigo le dije mira te voy a leer tres objetivos y vos decime cuál es de esta gestión política y cuál es de esta gestión política que eran antagónicas las posiciones políticas y las gestiones políticas y la verdad es que los objetivos muchas veces la enunciación en los marcos curriculares es muy homogénea entonces la disputa de sentidos ya no sucede allí sucede en las redes y también sucede en el territorio no estoy negando la realidad material de las políticas estoy diciendo que hay una realidad mediática de las políticas que hoy esa realidad mediática si no la consideramos no estamos mirando la política eso es lo que quiero decir si no vemos la realidad mediática no estoy viendo la política no es solo un espejo de la política me estoy perdiendo una pata importante vuelvo al power ya estoy terminando entonces acá bueno estamos mal de tiempo pero hay muchos en los videos de Facebook también aparecen muchos videos del ministerio esto es importante son videos que el ministerio cuelga bajo sus redes no es que la gente los cuelga hablando de la política el ministerio decide levantar estos relatos yo elijo ser docente ¿no? y en todos aparece lo siguiente mirando todos estos videos yo llego a una conclusión disculpen son un montón yo les traje este como ejemplo y la conclusión a la que arribo es que se vislumbra hay una posición docente donde se vislumbran estos discursos la relevancia de saberes previos o innatos como en el caso de este chico donde él ya tenía el saber previo porque fue un instituto privado del inglés que se configuran como determinantes para la formación docente ¿no? hablan todo el tiempo de la necesidad de recuperar la pasión la importancia excluyente de las calificaciones de la escuela secundaria entre otras dimensiones todas esas cosas la pasión lo innato el peso de las notas cuando vos vas al marco legal no está tan claro entonces uno podría decir claro yo la película de alguna forma mejor dicho la trayectoria la termino de entender cuando veo lo que pasa en las redes en algunas políticas entonces cabe preguntarse por los sentidos que produce una política estudiantil que se teje entre discursos que invocan figuras innatas o preexistentes que por momentos parecen condicionar la posibilidad de elegir la docencia entonces y ya con esto es la anteúltima diapositiva quiero hacer un recapitulando de lo que vimos ¿qué potencia? o mejor dicho ¿para qué diablos ¿para qué diablos estamos haciendo esto? digamos ¿qué potencia alberga observar las formas en que se representan a las y los futuros docentes en las redes? porque uno podría decir bueno lo miro para ver cómo es la política pero nosotros no estamos diciendo que es un reflejo de la política descubrimos que pasan cosas distintas descubrimos que lo que pasa en las redes me da elementos que solo puedo tomar allí no es un reflejo de algo que sucede en otro lado entonces vamos a leer el título de vuelta de la ponencia y las dos conclusiones a las que arribamos ¿futuros docentes enredados? sí las representaciones de las y los futuros docentes en redes sociales se tejen y enredan produciendo dos áreas de indagación entonces nos interesa ver los insumos en redes sociales como piezas nodales para la construcción y comprensión de las políticas ¿sá? esto que vimos al principio no son piezas no son meras piezas comunicacionales son en muchos casos la política en sí misma cuando yo traje el caso de Unicaba y de Legi Enseñar lo que pasaba en las redes por más que suene casi como muy postmoderno la política eran las redes no había ningún documento no había nada más que eso ¿está bien? entonces no es solamente que es importante era eso la política es en sí misma el posteo y la segunda conclusión es que los insumos en redes son piezas que describen los sentidos de enseñar abonando a la construcción de una posición pública docente que en muchos casos es más potente que otros textos de la política ¿está bien? muchas veces lo que quiero decir con esto es la posición que tiene la política sobre las y los futuros docentes no la puedo entender sin mirar lo que exponen en las redes los ministerios es decir para comprender cabalmente la posición pública docente que construye una política no me basta no me basta con mirar los documentos curriculares no me basta con ir al territorio a hablar con la gente que está viviendo eso es fundamental es otra forma de entender la política y está buenísima pero lo que estamos diciendo es que hoy en día para entender las políticas es necesario ver cómo estas se representan en las redes porque esa representación mediática justamente es una recreación cuando se representan las políticas en las redes se recrea la política se constituye a sí misma y a la vez en esa constitución construye posiciones públicas de las y los futuros docentes dicho esto les agradezco un montón y ahora sí si alguien quiere hacer una pregunta mientras tomo un poco de agua les agradezco un montón hola 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 qué tal no todo lo que contaste hoy me resuena todo el tiempo un video de tiktok que vi hace muy poquito de la reta con respecto a los protocolos que bueno básicamente yo soy docente y también hablando con los docentes de mi mundo alrededor nadie sabe muy bien de qué constan los protocolos de vuelta a clase y en todo caso si los leyeron nadie participó en escribirlos redactarlos decidirlos y justamente en este videito de tiktok de la reta le preguntaban Horacio ¿se vuelve a clase? sí sí y mándenme sugerencias charlemos mándenme mensajitos como para ver cómo decidir esta vuelta a clase entonces me acordaba de todo esto de este sujeto a demanda y que demanda y que participa y que en realidad es muy ilusorio y todo el tiempo pensaba en este video es bonito sí me acuerdo lo vi ese video es casi un poco es muy teatral además es muy buena como pieza como pieza de comedia es graciosísimo y de tragedia pero sí el tema de los protocolos en la ciudad de Buenos Aires también podría sucedió de hecho efectivamente sucedió eso surgieron las piezas comunicacionales y 48 lo digo como conocimiento de causa porque tengo toneladas de colegas yo fui maestro de primaria muchos años y sigo en contacto con muchos compañeros que siguen en aula se hicieron público la existencia de protocolos se enunció la existencia de protocolos que llegaron 48 horas después efectivamente y no es que llegaron tarde porque el papel llegó tarde no el decreto y demás se firmó 48 horas después entonces de vuelta primero es la publicación y luego es la aparición del objeto pero como vos muy bien decís Ana hay todo el tiempo una operación de construcción a demanda de la política a demanda que se presenta a demanda no es efectivamente que el protocolo se hace o la política se hace a partir de lo que dice la gente no por lo general ya está pensado eso sí sí totalmente y en el caso perdón en el caso de la primaria es a demanda más que nada de los padres y en el video de Soledad Acuña del año pasado para mí quedaba bien en claro también como los dejos a un desierto de neoliberalismo de que la educación y el ministro de educación es básicamente alguien que atiende un call center y me das tu reclamo y lo hacemos ahí digamos si te interesa o si ya lo leíste todo el trabajo de Bomaro Morreci en torno a la comunicación de determinados partidos neoliberales de América Latina en Argentina es súper interesante y trabaja esto pero también es interesante a mí me gusta frenar y pensar que muchas veces otras alianzas políticas también toman ciertas lógicas totalmente sí no digo porque a veces si no queda como enquistado en eso yo creo que no es son dinámicas de la época no solo de una cualidad en todas en todos en muchos espacios se produce esta construcción que es lo que Miss Robert llama de transparencia y cercanía esta necesidad de mostrar como una transparencia y una cercanía en la política como que uno puede ver el esqueleto constante y es mentira dice él digo vivimos en una época donde miren el otro día lo pensaba con el no sé si piden comida por el celular que uno ve como la motito va llegando a la casa y a veces no se corresponde no importa pero tenemos esa necesidad de sentir que podemos tener conocimiento cercanía de absolutamente todo y la construcción de la política educativa no es menos que eso cuando las redes muestran absolutamente todo llegamos hicimos tal cosa o uno eso lo puede también ver en cuestiones micropolíticas de cómo los Facebook de las escuelas cuentan determinadas cosas hay como una necesidad o en nuestras propias vidas de contar todo lo que hacemos ¿no? digo ahí la política también es un reflejo de lo que la sociedad muestra y cómo se muestra digo hay como una sobreexposición de las vidas privadas que también a veces se transforma en una sobreexposición de determinadas cuestiones de la política que es falsa ¿no? digo esa cercanía y esa transparencia con las cuales la política se construye es una operación para hacernos creer que tenemos poder y que podemos construir esa y que somos partes cruciales en la constitución de la política donde la verdad no hay indicios de que eso suceda pero sí el ejemplo del videito de la reta está súper bueno gracias Ana no sé si alguien quiere decir algo más si no yo me meto porque estoy pensando a mí pensaba en esta primera imagen del diseño curricular que vos traías y pensaba en cómo también hubo este efecto performativo en el diseño curricular sobre todo en el nivel inicial en relación a la educación emocional que no aparece en el diseño curricular pero que inmediatamente empezaron a verse las prácticas en las salas ¿no? y cómo eso se generó como un estado de euforia ¿no? entre los docentes y demás y nosotros decíamos pero ¿y en qué diseño curricular está esto de la carita feliz de un montón de cuestiones que uno quedaba así y que parecía que ya había sido instalado como política pública y no eso por un lado por el otro bueno para ser un poco objetiva más allá del posicionamiento mirando las políticas públicas de otros tiempos entre la población en el ámbito educativo y demás también se dio en el segundo peronismo con las cartas a Perón en relación al plan quinquenal y la educación ¿no? donde se daba esta comunicación tan cercana incluso a través de leer las cartas por la radio que era el medio de comunicación del momento así que bueno pensaba esto que vos decías con otro otro formato las diferentes gestiones utilizan los medios para instituir y ver cómo va a andar o no pero me encanta porque en el fondo es el proceso de institución de los distintos saberes de cómo los saberes van logrando transformarse en saberes instituidos ahora está bueno el ejemplo del peronismo que trae otra galaxia al margen de otra galaxia en términos visuales y digitales y ético-políticos pero hay la palabra de vuelta era la palabra del líder hacia el pueblo ¿no? digamos era el político hablándole al pueblo y acá por lo general nunca no está muy centralizada la figura de el político ya sea el ministro la ministra aparecen como marginales en las redes sociales aparecen obviamente hay ministros que les gusta más el protagonismo que a otros de cualquier partido etcétera no eso no pero cuando aparecen los posteos en redes sociales de las políticas de vuelta como es una construcción propia del siglo XXI el foco está puesto en que que las y los futuros docentes en nuestro caso tomen esa voz y no que el político diga cómo es la política en ese sentido el peronismo por su época era completamente distinto ahí yo creo que el libro de Han en el enjambre es muy piola para entender esas transformaciones si bien no habla de política educativa si habla como de la inversión del lugar entre el ciudadano y el político ¿no? a lo largo del tiempo como los roles de ciudadano y político se presentan como aparentemente invertidos en nuestra época a mí eso me parece súper interesante y sí está bueno lo que decís de los saberes de inicial porque son formas de cómo vamos instituyendo las cosas y lo que yo creo que es importante es que hoy una arena de disputa en esas en ese campo son las redes sociales y cómo los ministerios postean en redes sociales porque a veces cuando se habla en redes sociales la gente solo piensa por eso traté de hacer esa división al principio en lo que pone la gente en sus en sus facebook privados o lo que comentan los posteos de los diarios que no digo que no sea importante o lo que dice un político son re importantes esas cosas pero creo que la arena de disputa para entender como pedagogos y pedagogas y como analistas de política pública es ver esto ver cómo los ministerios representan recrean sus políticas en las redes en cuanto de esto también tiene efecto performativo en la identidad de la formación docente pensando en las selfies en relación a esto que se vende en las redes sociales a través de las voces de políticos ministerios y demás se hace carne en el cuerpo del docente y las prácticas dejame hacerte una recomendación Lidia hay un texto precioso que se llama la doble performatividad de Boll que trabaja exactamente cuando un texto porque a veces hablamos con cierta yo me reconozco que hablaba con cierta alivianda de es performativo no es performativo y este texto habla de cuando un texto es performativo en la identidad de cuando un texto de política pública es performativo en la identidad de las personas se llama la doble performatividad si no lo encontrás yo después me escribí por correo y te lo mando lo tengo digital está buenísimo estaba pensando si te paso una pregunta como ves por ejemplo bueno para hablar del caso de la provincia de Buenos Aires como ejemplo en este momento cuando cuando ves hay dificultades en la comunicación porque tal vez porque las decisiones de los equipos de comunicación no terminan de entender o de escuchar qué es lo que las direcciones en este caso como decían los ministerios quieren comunicar entonces cómo se juega esto de quienes manejan o que son los especialistas en comunicación y qué se decide comunicar y qué no se comunica Bueno hay dos cosas que exista eso que existe ese problema me parece que es un buen problema del siglo XX y qué quiere decir con esto porque los equipos si sucede esto como señala Ingrid es que los equipos de comunicación no están teniendo un rol hegemónico en la construcción de la política ¿no? digo porque estás haciendo esa división primero ya es un punto de partida en los casos que yo traigo a propósito esa división entre los equipos de comunicación y los equipos si se quieren más pedagógicos ¿no? como esa división que estás planteando vos no tiene sentido ¿está bien? eso por un lado yo celebro que por eso si existen esos problemas que vos decís primero celebro que existan porque da cuenta de que la potestad pedagógica no está en manos del equipo de comunicación primero ahora ¿cómo se soluciona eso? es otro cantar no tengo respuesta a eso creo que una de las cuestiones y esto lo hablamos con Ingrid en otros espacios también lo voy a decir una de las cuestiones es que los equipos pedagógicos entiendan que parte de la política es comunicar la política porque ahí no se trata de porque si no pareciera que estamos describiendo y esto que pasa es oscuro es malo no, no esto está pasando vivimos en el marco de la cultura digital y la cultura visual estamos inmersos bajo la hegemonía del selfie nos saquemos o no fotitos no se trata de eso pero hay toda una cultura visual y una forma de entender el mundo que estamos inmersos en ella eso es así ahora me parece que lo que podemos incorporar de eso es reconocer que y esto lo hablamos Ingrid pero lo repito perdón los y las pedagogos tienen que incluir en su programa de cualquier política la comunicación de la misma porque una política es también su comunicación y me parece cuando no se sepa cuando ya rompes esa decisión entre los que comunican la política y la política estás haciendo una alianza ahí que te permite ya desde el vamos contemplar cómo vas a contar esa política porque sabés que contar esa política es hacer la política también reconozco Ingrid que tradicionalmente en cualquier ministerio está separado che estos son los que arman la propuesta y tenés el equipo de comunicación que por lo general viene de otro palo y te arman las piezas ¿no? más duras pero bueno ahí habría que pensar una articulación donde desde el vamos cada política tenga un objetivo concreto que sea pensar qué notas de su comunicación tienen que estar presentes ¿no? y también al mismo tiempo cuando la política señala aquello que quiere hacer énfasis en su comunicación contemplar que aquello que se comunica también esté en el cuerpo de la política porque si no sucede como en compromiso docente porque en compromiso docente el grueso de las cosas que se pone énfasis en su comunicación ¿no? esta visión innatista este énfasis en la pasión si vos vas a los documentos no están no están entonces ahí tiene que haber como una honestidad intelectual fuerte digo porque si yo comunico porque si no es como un trabajo que no quiero sonar a teorías conspirativas pero pareciera que lo que cuento en las redes me permite decir aquello que en el texto legaliforme no puedo como no puedo utilizar el término pasión o innato en un documento legaliforme de marco curricular me animo a decirlo en el Facebook ¿se entiende? entonces ahí tiene que haber una honestidad cuando uno piensa la política de reconocer que cuando la comunico perdón cuando la creo tengo que pensar la comunicación y en dónde voy a hacer énfasis en esa comunicación y a la vez en las dimensiones que voy a poner énfasis en la comunicación que efectivamente también estén en el cuerpo de la política ¿no? una tarea compleja compleja yo me mareé de tantas vueltas que di de acá para allá ¿sabes? yo recuerdo haber tenido que hablar con un equipo de comunicación como director de un instituto para tratar de que entiendan qué queríamos comunicar y ellos usaban una estética para comunicar que ellos decían no, eso no es lo que quiero decir entonces tener que chequearles las piezas que comunicaban por ejemplo hasta para poner una fecha patria ¿no? y el texto que ponían en una red social eso va en contra de lo que nosotros estamos promoviendo y por ahí bueno era difícil porque no era lo que como política se quería plasmar pero era lo que aparecía en las redes entonces digo bien difícil si entendés que también las redes es el espacio donde se despliega la política exactamente exactamente desde el vamos entendés eso igual insisto en un buen sentido ese problema que vos traés es un problema que se aleja por completo de las políticas que analizamos acá ¿no? digo es es otra galaxia porque acá desde el vamos se considera la articulación entre comunicación y política como un todo el problema es que la comunicación acá se considera que comunicación y política van juntas el problema es que es toda la pieza comunicacional la política por momentos hay una inversión total de la pirámide ¿se entiende? Esa Vanessa que compartiste de la reta cuando preguntaba por la Unicaba y que aparecía la barra con cuánta gente estaba de acuerdo con la Unicaba y cuántos no y aparecía que el 70% eran más o menos los que sí 7, 33 y una cosa así y uno diría ¿sobre cuántos? porque ese dato no me lo das ¿cuántas personas dijeron eso? si vos me decís le pregunté a 7, a 10 personas y me dijeron que 7 amigos con 2 del mismo lugar me dijeron que sí metodológicamente es que no importa digamos metodológicamente la muestra primero fue un tweet pago porque estaba promocionado cuando algo está promocionado te lo señala metodológicamente hay mil cosas para decirle pero la verdad es que a los fines del efecto que quiere producir no importa si la contestan 38 un millón son todos de Cava fue la que se vio claro lo importante es el efecto que genera y ese efecto produjo y igual ahora me diste ganas de buscar cuántas lo dice igual 250.000 votos era bastante te asustó sí, sí igual no importa dijimos que no importaba no eran 10 entonces no, era más tan 241.000 te lo redondé para arriba así que bueno bueno compañeras, compañeros si si nadie tiene otro comentario les agradezco la escucha la atención el diálogo